¿Cuál es el primer día de competencia para el judo? Sí, sí, por suerte ahora ya es el primer día de competencia para el judo, ahora en las instancias ya de semifinales y finales. De los de Río Negro, de las cuatro categorías se presentaron hoy, tres accedieron a semifinales, así que una muy buena performance y comienzo de la delegación rionegrina en el judo. Hoy a la mañana fuimos a ver el volei femenino, el volei masculino, pero realmente la delegación rionegrina, y no solo en Bariloche, sino en cada una de las sedes, hasta ahora viene haciendo un trabajo magnífico, así que muy, muy contentos por eso. Diego, repasamos las disciplinas que se llevan adelante aquí en Bariloche. En Bariloche tenemos el judo, el voleibol en las dos ramas y el fútbol femenino. Luego tenemos en Chuelechuel la natación, en Biedma el ciclismo y el básquet, y en Cipolletti el fútbol masculino y el atletismo. Sí, siempre es un desafío para la provincia poder albergar este tipo de eventos que ya tiene toda una trayectoria. Sí, sí, esta es la edición número 30 de los Juegos, hace más de 30 años, que viene creciendo y creciendo, es un programa a nivel binacional que realmente es un orgullo, no hay en ningún lugar de nuestro país, ni del hermano país de Chile, un programa como este, en otras provincias o regiones, en la Patagonia de los dos países se ha conformado esto, que es realmente un ejemplo de Juegos. Y como decías vos, es una complejidad también cuando sos anfitrión, pero también es una responsabilidad enorme y muy bonita para hacerlo. Entonces, hoy estamos albergando más de 2.600 deportistas de toda la Patagonia chilena y argentina, con cerca de 3.000 acompañantes, eso quiere decir que casi 6.000 personas vinieron a Río Negro por estos Juegos durante una semana, y eso conlleva un montón de cosas, ¿no? El movimiento económico a través de la gastronomía, la hotelería, el turismo deportivo y demás, también nos ayudó a hacer mejoras en un montón de escenarios deportivos en cada una de las puntas de la provincia. Realmente estamos contentos con esta llegada de los Juegos y con la responsabilidad que eso conlleva.